hola amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal yo soy lady navarro hoy les tengo preparado un hermoso vídeo se trata de unos cilindros en cartón en otro vídeo ya les he enseñado a elaborarlos pero utilizando cartón piedra pero algunas personas me han escrito que se les ha dificultado un poquito conseguir este material hoy les quiero compartir un modelo diferente y utilizando un material más asequible para todos ustedes no olviden suscribirse a mi canal darle like y compartir todos mis vídeos nos vemos en un próximo vídeo para esta manualidad vamos a necesitar algunos materiales tubos de cartón vinilo cartón y silicona empezamos marcando el molde en el cartón el molde es un hexágono y lo vamos a sacar dos veces uno para la parte de arriba y el otro para la parte de abajo que sería la base del cilindro lo siguiente Lo siguiente que haremos es sacar 6 rectángulos que tienen como medida 20 por 70. Acá ya tenemos todas las piezas cortadas, vamos a hacer el montaje y para esto vamos a necesitar silicona y cinta de papel o cinta de enmascarar. Así que vamos a poner mucho cuidado porque es muy fácil de elaborar este hermoso cilindro. Vamos a necesitar dos tubos de cartón, en estos tubos vienen las telas o vienen algunos papeles de adhesivo. Voy a pegarlos a los hexágonos, miro que estén súper bien alineados para el momento de pegar las caras que son los rectángulos, no se nos vaya a complicar. Para pegar los rectángulos lo vamos a hacer con bastante silicona y los pedacitos de cinta. La cinta nos ayudará a que las esquinas queden súper bien fijadas. Después vamos a reforzar en la parte de adentro con un poquito más de silicona. Vamos a colocar unos pedacitos de cartón en la parte de adentro. Si de pronto ustedes ven conveniente, yo los estuve colocando en algunos lados, no en todos, en unos lados que me quedaron un poco separados, entonces los uní con estos pedacitos de cartón. ¡Gracias! 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 Vamos a retirar todas las cintas! Estas cintas no deben quedar en ninguna parte del cilindro. Yo en el video anterior donde les enseño también a elaborar estos hermosos cilindros, los hice forrados con cartulina metalizada. En este caso quería utilizar otra clase de materiales, por eso opté por utilizar pintura acrílica, estoy utilizando pintura negra porque como pueden observar estos cilindros los utilicé en dos decoraciones diferentes. Los utilicé en la elaboración de la decoración de Halloween y en otra decoración que tenía de cumpleaños. Entonces, si ustedes desean decorar estos cilindros o forrarlos con cartulina metalizada, también lo pueden hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!